Desperto y lleno tantas ganas de verte 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 Yo te prometo que pronto Te cuidas que con él Comprate, vete bien Y yo, no así me amo No tienes que tener La figura de alguien No, en el vientre blanco Te quiero poder ser como eres Porque como soy, tú me quieres Que el amor divino es tan natural No le hace falta Y ya tu cabello Así, tu cabello Así me enamoraste Por todo el cielo Yo estoy contigo Interregido Porque te admiro Como mujer Por dos pacotes De mi patata Pero me encanta Como me vestas Cuando me fallo Sobre mis pies Oh, qué lindo Yo estoy contigo 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 Yo estoy contigo